que ya está debutando en el Ballet Nacional del Sobre. Es su director, Igor Llebra. Buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, España tiene con qué entretenerse también, ¿no? Sí, mucho, mucho, mucho. Pero estaban buscando a tres delincuentes, creo que uno, dos, tres, ¿no? No sé yo, eh. Pero bueno. Tiene que las caras, ¿no? Estos con barba parecen mexicanos más que yo. Jaime tiene cuartada, igual está tantas horas al aire que seguro en la hora del crimen está en algún programa. Bien, bueno, mucho se habló del bailarín y coreógrafo vasco que llegaba a nuestro país a dirigir el Ballet Nacional del Sobre, pero bueno, llegaste hace muy poquito en realidad y además me dijiste, soy adicto al trabajo y que tenés cosas parecidas para trabajar con Julio Boca, así que ya te veo instalado ahí adentro 24 horas. Llegué el lunes de la semana pasada, aterricé a las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana estaba en el teatro con mis dos maletitas y al final salí creo que a las 6 de la tarde, o sea... Pero vamos, no es... Fuiste primero al teatro que a dejar las cosas, digamos. Sí, sí. A ver, para mí el ballet, la danza, no lo concibo como un trabajo, lo concibo como una vocación y una manera de vivir. Somos afortunados por ello, entonces, pues bueno, me divierte lo que hago. Claro, es lo que más te divierte de todo. Has hablado con Julio Boca cuando te lo plantean, cómo fue, porque tampoco fue fácil, si bien fue muy importante lo que hizo Boca hasta ahora, pero también así un camino lleno de dificultades. Sí, bueno, yo a Julio le conozco desde hace muchísimos, muchísimos años, bueno, no tantos porque no somos tan viejos. Y bueno, en un momento él me llamó, me planteó a ver qué me parecía el ocuparme de la compañía y lo que yo le dije igual que la otra vez ya hace dos años cuando también tuvo un momento de que quería dejarlo, yo intenté convencerle por todos los medios, porque además había seguido el trabajo que le había hecho en la compañía y me parecía impresionante. Lo que él había conseguido aquí era recorrer el camino inverso que un poco se está recorriendo en el mundo en general, que desaparecen este tipo de compañías o se reducen por problemas económicos y aquí, no solamente él, todo el país es algo de lo que hay que sentirse orgulloso, se está haciendo un recorrido inverso y encima demostrando que eso funciona. Entonces, bueno, intenté convencerlo. Está siendo un buen ejemplo para afuera y está siendo un buen ejemplo para el Uruguay también lo que pasó. Sí, sí, sí. ¿Cómo te recibió la compañía? No, muy bien, o sea, al final ha sido confirmar lo que ya había visto yo cuando estuve aquí trabajando hace cinco años y luego cuando vine aquí a hablar con el Consejo. Es gente que tiene muchas ganas por trabajar y por aprender, ¿no? Y eso se ve en la sala de baile, no hay problemas. Hay problemas, pues bueno, los que hay en una compañía de danza, pero ves que la gente tiene mucha ilusión por seguir con estos retos y seguir en la misma línea de trabajo. Y con las autoridades has hablado como para justamente afrontar esos problemas que no son los que están en la sala de baile. Claro, más burocráticos tal vez. Sí, indudablemente, digamos que ese es uno de los interrogantes y una de las dudas. Porque Julio consiguió las cosas efectivamente porque es un trabajador increíble y un gran profesional, pero bueno, porque detrás también tuvo un apoyo, un apoyo de las instituciones, porque hubo un dinero y hubo, aunque había cosas a mejorar y ese tipo de cosas, pero hubo un apoyo y un apoyo social también, ¿no? Entonces, bueno, yo llego aquí ante un reto muy grande porque lo primero que les dije a todos es más fácil hacerlo mal que continuar haciéndolo bien, porque es tan bien lo que ha hecho Julio y lo que ha hecho todo el ballet, que es un reto muy grande. Hay mucho para seguir construyendo. ¿Cuánto temor le tenés a eso? Me imagino que Julio alguna cosa te dijo porque tuvo el apoyo, pero también tuvo que dar una pelea casi que permanente, que lo desgastó, que fue lo que hace un par de años lo llevó a dudar, que ahora algunos creen que es lo que lo lleva en definitiva a dar un paso del estado. También hay un desgaste lógico del tiempo en una tarea tan... y que se toman ustedes además de una manera tan profesional como esa. Pero te desmiedo, me vas a acordar de una película de Bill Murray donde un psiquiatra le pasa al paciente, a otro le dice, ahora es tuyo, reglante vos. No, pero ¿hasta dónde te preocupa eso? Tener que estar en esa pelea. Bueno, siendo sincero, es lo que más me preocupa. Es lo que más me preocupa el solucionar, digamos, ese tipo de problemas internos. ¿Pusiste alguna exigencia a la hora de aceptar, bueno, tratar de que estas cosas no pasen en algún vínculo con el tema de la orquesta, con el sindicato, digo... Indudablemente se ponen exigencias, lógicamente y justamente, ¿no? Pero bueno, eso vamos a ir viéndolo, ¿no? Yo creo que es un momento, ha habido muchas tensiones y muchas palabras igual que no se tendrían que haber pronunciado y yo creo que ahora es un momento de ponerse a trabajar y de quien tenga que hacer cosas las haga, ¿no? Yo no puedo arreglar los problemas, ciertos problemas que hay, son unos problemas que tienen que arreglarlo... Y que trascienden, trascienden. Exacto, otras personas, ¿no? Lo que no podemos hacer es que esos problemas tumben el gran trabajo que se ha hecho, ¿no? Yo creo que el sobre en sí debe de crecer conjuntamente y debe un poco de seguir el ejemplo de lo que es el BNS, ¿no? El valete ha conseguido unos éxitos tanto dentro como fuera y sobre todo lo que yo he visto en la calle y tiene un apoyo social de la gente importantísimo, ¿no? Es algo de lo que hay que sentirse orgulloso e imitar. Creo que la gente se siente orgullosa y que por eso ha conseguido ese apoyo. El ballet, además, que en Uruguay, imaginarse que el ballet tiene... Los precios más populares también acercaron mucho más al ballet, ¿no? Y creo que alguna de tus ideas también es llevarlo a las escuelas. Sí, bueno, tenemos... A ver, yo en Bilbao tengo una escuela de ballet desde hace 12 años. Para mí los niños es algo fundamental. Primero, porque es el público del futuro o los bailarines del futuro. Y segundo, porque vivimos en una época donde la tecnología nos puede acabar superando, ¿no? Se absorbe todo. Sí, sí. Entonces, antes veíamos los films de ciencia ficción y ahora se han convertido en realidad. A mí me tía miedo que si la cultura queda de lado y aparte acabemos todos vestidos igual, todos pensando igual y haciendo las mismas cosas. Eso es lo que la cultura puede evitar. Por eso hay que intentar inculcarles a los niños la cultura. Pero eso es una responsabilidad nuestra, de los mayores. Somos nosotros, los que tenemos hijos, los padres, madres, los que tenemos que llevar a los niños y acercarlas. Nosotros, como el ballet, vamos a hacer lo posible por acercársela más. Pero luego son los padres también los que tienen que hacer ese trabajo. Igor, dijiste una cosa muy fuerte que es conseguir una bailarina como Mariano Elricheto es algo que no ocurre en todas las generaciones. ¿Qué peso tiene Mariano Elricheto en tu compañía ahora? A ver, es fundamental. El premio que ganó Mariano Elricheto, igual lo desconocéis un poco, habéis oído, es un gran premio, pero para que todo el mundo lo entienda, es como los Oscars de la danza. O sea, es como haber ganado un Oscar. ¿Cuántos Oscars ha ganado un actor uruguayo? Ninguno. Un músico no más. Metió de la escena de las escenas. Y lo criticaron. Pues ahí lo tenéis. Habéis conseguido que en la danza una bailarina haya ganado el Oscar de la lanza, ¿no? Por lo tanto, eso es increíble. Y tener eso nosotros en casa es maravilloso, por lo tanto, tiene el peso que ella se ha ganado. La comparación que hicimos acá en Uruguay fue con el Balón de Oro en el fútbol, para que nos quedara todo claro. Claro, sí, sí. No, no, es verdad. Hay que ir por ahí. Bien, bueno, y se viene el debut con la besa durmiente. ¿Cómo vienen los preparativos? Maravillosamente. Hay que... Y aparte, tiene que ir todo el mundo a verlo, y sobre todo con los niños, porque yo creo que... A ver, es el vestuario de Agatha Ruiz de la Prada, una diseñadora mundialmente conocida. Hace un mes estaba en la pasarela en Nueva York, antes había estado en París. O sea, el haber logrado... Y esto es otro de los logros también de Julio. Yo aquí no me apunto nada que no sea mía. Yo ahora es la gestión de que esto quede bien encima del escenario. El haber logrado que esta persona haga un vestuario para un ballet clásico la primera vez que lo hace es maravilloso. Y que se estrene aquí en Montevideo es increíble. Y luego lo intentaremos llevar fuera. Va a ser un vestuario que va a romper. Si alguien conoce lo que es Agatha Ruiz, es color, es todo color. Entonces, por eso hay que animar a que vengan las familias con los niños, porque yo creo que se lo pueden pasar muy bien. Y luego lo más importante, la coreografía en sí de Mario Galici no se traiciona a lo más mínimo. Es la bella durmiente en sí, con unas modificaciones debido al vestuario, pero es el ballet clásico por excelencia. Otra importante fue... Los 15 funciones, perdón, Jaime, del 15 al 29 de marzo, en el auditorio y en las entradas donde están en Ticantel, y van desde los 60 a los 680 pesos. Y va muy, muy bien la venta de entradas, por eso yo animo a que se den prisa, porque si no se corre el riesgo de quedarse. Por ejemplo, el año pasado la gira por España fue un gran éxito del ballet, con críticas excelentes en todos los medios. Y digamos, parte del activo que tenía Julio Boca eran esos vínculos con el exterior que le permitió proyectar desde Uruguay su ballet nacional. Obviamente, tú también tienes un nombre internacional muy importante. ¿Cuál es tu idea de esa proyección en el mundo del ballet nacional de Uruguay? Es continuar, es continuar de la misma manera. Yo no he venido aquí a cambiar nada porque cambiar un trabajo que está bien hecho, volviendo al fútbol, esto es como llegar a un equipo donde han ganado las competiciones y pretender empezar a cambiar alineaciones y esquema del juego. Pero tú tienes tu estilo. Sí, tengo mi estilo, pero lo que es la base es muy parecido al de Julio. Por eso los dos hemos tenido grandes carreras. No es comparable la mía a la de él porque nadie se puede comparar a la de él. Pero al fin y al cabo, yo veo esto como una gran compañía. Todas las grandes compañías, su repertorio principal es el ballet clásico. Y a partir de ahí, se empezará a meter un poquito más lo contemporáneo, dependiendo de los bailarines y el gusto. Sí creo que aquí hay un trabajo, hay que educar un poco también al público uruguayo a que hay ballet contemporáneo, danza contemporánea, que es maravillosa. Lo intentaremos hacer poco a poco porque realmente es lo que menos funciona. Claro, para poder apreciarlo además en toda su dimensión, ¿no? Sí, sí. Estos precios ayudan, esos precios que mencionaba. Muchas veces se dice el fútbol a precio de ópera, acá tenemos ballet a precio de fútbol. Sí, de tablado, de tablado barriol, claro. Mucho más barato. Bien, y una diferencia así con Julio Boca es, dijiste, me gusta interpretar y bailar roles acorde a mi edad, no soy como Julio en ese aspecto, moriré siendo bailarín. O sea que te podemos ver bailar también. No es el objetivo principal, el objetivo principal es intentar que crezcan nuevas María Noel dentro de la compañía, porque es lo que tenemos necesidad, que yo me ponga y me ponga a bailar. Digamos que eso lo llevo más a mi trabajo. Yo ahora tengo que volver a España porque tenía ya unos compromisos firmados antes de todo esto y tengo que hacer ahí unos espectáculos. Según lo que me preguntabas antes, es fundamental que la compañía salga. Yo estaba ya trabajando, estoy trabajando en un programa de televisión en España, pues quiero que algunos bailarines de la compañía vayan al programa para que se les dé a conocer. Es un programa que se llama Fama Bailar que trata sobre danza, es como una escuela de danza y será importante llevar a esos bailarines allí, incluso que las cámaras vengan aquí y filmen. Yo creo que es importante que al BNS se le conozca más y que se den cuenta del trabajo increíble que hay aquí. Antes de pedirte, Igor, sos vasco, hincha del Atlético de Bilbao, ya andaste nuevo, me gustó. Eso es un insulto, eso no se pregunta. Si eres de Bilbao, no hay otro club. ¿Han querido ya ser hincha de algo acá? Lo han intentado, lo han intentado, pero es imposible. Es más, los de Bilbao no decimos que somos vascos, somos de Bilbao. Es así, lo llevamos. Y aparte tenemos un equipo que tiene esa idiosincrasia especial que solo juega con jugadores vascos o de su cantera, de su escuela. Y quedan pocos. Y que es el único con el Real Madrid Barcelona que nunca bajó a la B. Efectivamente, no vamos a seguir por ahí porque si no ya me sale el hincha y no terminamos. Igual podemos hablar con él, Pablo. O sea, que al estadio vas a ir algún día, a ver algún partido. Ah, no, no, eso es lo primero que les dije. Tengo que ir, eso no me lo puedo perder. Yo estuve, una vez me llamaron, hacía un programa de radio y hacía la conexión semanal para hablar de los resúmenes de los partidos de fútbol. O sea, porque una cosa no está reñida con la otra. Muy bien, muy bien. Que hay gente que siempre dice la cultura, el deporte, el deporte, la cultura, pero si es que no hay nada reñido, por favor. Obviamente. Igor, y era un placer haberte tenido. Gusto con hacerte. Lo de las muchas Marianoveles que sean Richetto, que con esta tenemos una ya es suficiente. Muy bien, muy bien. Uy, bájales el sueldo, eh. Ya ves dónde está la delincuencia acá. Mirá, es un placer.